¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, no sé si se han dado cuenta que últimamente los vídeos están siendo así como un poquito nublado, un poquito con colores apagados, menos sol. Pues aquí en donde yo vivo ya empezó el tiempo de lluvia, ya no hay tanto sol como había antes. Y las suculentas lo saben porque ellas están así más gorditas, más hidrataditas. Les gusta el agua de lluvia, es bien sabido que les gusta bastante, crecen más, se llenan más. Pero también es importante si las tenemos a la intemperie que no se nos van a podrir porque eso es muy muy fundamental en estas plantitas. Es cierto que les gusta el agua, es cierto que necesitan del sol también, pero es muy importante que no reciban tan seguido agua porque pueden llegar a morirse. Entonces, para evitar todo esto, la clave es el sustrato, la maceta y sobre todo que nosotros hayamos también acostumbrado a la suculenta a ser fuerte. Porque ellas también pueden ser fuertes, hay unas suculentas más delicadas que otras. Pero también hay suculentas que aguantan muy bien, muy bien todo el agua que ha caído. Vean, todas estas suculentas que yo les estoy mostrando han recibido las tres lluvias seguidas en la noche que ha habido acá. Y les ha gustado bastante. ¿Y cómo es que las acostumbramos? ¿Cómo es que hacemos que ellas sobrevivan a tanta agua, a tanto sol? Pues la clave de todo esto es dejándolas ser. ¿Cómo así dejándolas ser? Me refiero a dejarlas vivir, a dejarlas como que si nadie las estuviera cuidando. Porque a mí me pasó el año pasado y yo se los conté, era cabal estos mismos tiempos de ahora. La mayoría de mis echeverias imbricatas murieron a causa de la pudrición del agua. Y yo no me explicaba, yo tampoco hallaba qué hacer con ella para que siguiera adelante y se me dejara de morir. Y créanme que ninguna otra suculenta que yo tenía hacía la intemperia, así como esta, la echeveria Debbie que les enseñé. Ni una, ni una se me murió a causa del exceso de lluvia, del exceso de agua que caía. No, al contrario, se pusieron hermosas. Y hasta la fecha todavía no tengo algo o no he hecho algo como que para cubrirlas de ese exceso de agua para evitar que se me muera. Y yo siento que ellas me lo han agradecido bastante. Lo que me pasó con la echeveria imbricata es que yo no la dejé ser, yo la mimé por decirlo así, porque yo la cuidaba del agua de lluvia. Yo no quería que se mojara, yo no quería, no, no quería que se me muriera. Le tenía pánico a que se me muriera y la movía de un lugar a otro. Pero bueno, no la dejaba en paz, para resumirles, no la dejaba en paz y no recibía agua de lluvia. Y cuando recibía, yo decía, bueno, le va a caer bien, pero en realidad le cayó mal porque se murió. Y cuando pasó todo esto, ni con un sustrato drenante funcionó porque aún así se seguía muriendo. Así que yo les recomiendo que antes que empiece así duro, duro la lluvia, ustedes cambien el sustrato. Y yo tengo miedo con esta suculenta y ya recibió las primeras lluvias, ya está como que en esas esta suculenta. Pero antes de que yo, así como no tienen idea, le vamos a cambiar el sustrato. El sustrato que yo uso es a base de esta arenita blanca que no está cernida. Y básicamente para hacer el sustrato más drenante utilizo esas piedritas que vieron por allá. Y este sustrato de acá, que si se pueden dar cuenta, es bastante suelto. Es la combinación de brosa, un poquito de tierrita negra y esa arenita junto con esta piedra pomis. Entonces, esta bolsa me sale más barata a mí en el vivero por lo mismo de que no está cernida. Pero en este momento yo necesito las piedritas, así que me toca cernirlo a mí. Lo hago con el fin de ya no echarle más arenita, sino únicamente esa piedra pomes que hay de diferentes tamaños aquí en esta bolsa. Así que así lo voy a hacer para que vean cómo es la consistencia del sustrato que voy a estar preparando para poder trasplantar a esta Afterglow. Y lo hago con esta maceta que tiene bastantes suelitos y es más fácil hacerlo así. Este es el sustrato que les digo que tenía mi Afterglow o que tiene la mayoría de mis suculentas. Pero este sustrato tiene más materia orgánica, por lo mismo que se mantiene recibiendo bastante sol y se seca muy rápido. Pero ahora que todo el clima cambió ya es diferente y necesita más mineral. Entonces estoy tratando de que sea más de esta piedra pomes que tenga al menos un 80 o un 70%. Con eso me basta y me sobra y va a drenar muy bien si es que se viene así un aguacero en todas las suculentas. Lo hago más que todo en aquellas suculentas que sí me da como miedito perder. Y ya con eso pues ya no las estoy moviendo, ya no las estoy escondiendo en la lluvia ni nada y se acostumbran. Las otras suculentas que están también en la intemperie no tienen este tipo de sustrato. Tienen el sustrato que yo normalmente uso. Por eso me aseguro que sea así drenante para todas las... Bueno, no, aquí en Guatemala no hay como estaciones así marcadas, pero sí sé que hay un tiempo donde hay demasiado, demasiada lluvia. Entonces ahí también es donde me fijo yo para hacer mi sustrato. Y que pues no sea tan complicado para mí estarle cambiando el sustrato a todas las suculentas. Bueno, aquí tenemos a la susodicha, esta hermosísima afterglue que por miedo a que no se muera pues la vamos a tener que trasplantar. Le vamos a tener que cambiar el sustrato. Vean lo linda que está, lo hermosa que está. Vean, aquí está bien agarrada el sustrato que tenía antes. Estaba muy bonita. Me gusta como estaba, tenía... La verdad es que como estaba haciendo bastante sol, se le estaba secando también pues las hojitas. Y para mi sorpresa, vean esa cosita hermosa. Esta suculenta ya trae un, digo yo, que es un hijito. Y por ahí también trae otro, espero que sí sea un hijito. Lo que yo sé de esta suculenta es que es una suculenta que bota muchas hojas cuando va a empezar a dar hijos. Entonces también eso me da como a pensar que esta suculenta sí está sacando los hijos que les estoy diciendo. Bueno, con esta suculenta no les voy a poder mostrar así bien, bien el trasplante porque ya vieron que está muy grande. Así que les voy a mostrar hasta la parte en donde la vamos a abonar con osmocote. Y si no saben qué es el osmocote, les voy a dejar por ahí el video donde hablo sobre ese osmocote muy bueno para las suculentas. Ahora sí, le vamos a echar este abono hermoso. Ok, le he ayudado a bastantes de mis suculentas a que se vean hermosas. Vean, son así de bolitas. Y les vamos a echar, dependiendo del tamaño de la maceta, como esta es grande y también la suculenta es grande, pues le vamos a echar ahí unas cuantas. Bueno, así quedó ya esta Afterglow, ya con su nuevo sustrato y todo. Quiero que vean lo grande que es, es casi del tamaño de mi mano. Ahora acompáñenme a colocarla en su lugar. Bueno amigos, en este lugar es donde está posicionada la Afterglow y quiero que vean a la chiveria Ampi que les mostré en un video. Ya está sacando su guarita floral. Y pues de este lado están más suculentas con más flores. Muy hermosas, por cierto. Bueno, para que quepa la Afterglow en esta maceta, en ese lugar, pues hay que retirar unas cuantas. Vean, vean lo linda que está esta Ampi, ya va a necesitar un cambio. Y miren, la botellita de alcohol que nunca falta. También tengo aquí una portulacaria que ya está agarrando forma. Este es un esqueje de los muchos que he cortado y la verdad es que se ha dado bastante bien. Hoy, ahora sí, miren, esta está bien pesada. Bueno, ahí, por allá, es un lugarcito, ahí le da poco sol y poca sombra. O sea, está re bien en esa esquinita de ahí porque hay algunas tablas que le hacen sombra. Entonces, todo bien, todo perfecto. Y vean lo linda que se ve. No la pego a la pared porque a veces sí, eso provoca que se genere hongo por la humedad. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que esto funciona solo si ustedes tienen un sustrato muy bueno. Y también tiene que ver muchísimo la suculenta y la maceta en donde la tengan. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse si son nuevos por acá y darle like al video. Nos vemos hasta un próximo. Adiós. 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 Adiós.